Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que en esta semana los invita a conversar sobre tango. Tango, la música que mejor representa a Argentina en el mundo y para hablar justamente de nuestra música popular y nuestra representación en el mundo, ¿quién mejor que una española para hablar de tango? Y una española que sabe mucho de tango. Bienvenida, Dionida Amaral. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Gracias. Un placer para nosotros que nos acompañes y poder empezar a desandar estos caminos que has estudiado y has llegado a conocer mucho mejor que unos cuantos argentinos, entre los que me incluyo. Así que, bueno, vamos a ir conociendo, pero primero para conocerte. Tenés una formación que no tiene nada que ver con lo musical, que tiene que ver con las ciencias de la tierra, ¿es así? Sí, sí, sí. Yo, como soy una advenediza en el mundo del tango, nunca tuve formación musical porque nunca pensé dedicarme a la música, jamás. Hice mi carrera normal, llegué a la universidad y elegí ciencias de la tierra. O sea, yo soy doctora en geomorfología, que es una rama de la geología. Y después yo he llegado al tango por casualidad. Mi familia no es tanguera, mi padre no era bailarín de tango y lo único que yo oía de pequeña cuando mi madre hacía las tareas de la casa era algún tema de Gardel entreverado con alguna copla española. Entonces, mi acceso al tango, mi irrupción, porque fue así de un momento a otro, fue una imagen que tuve una vez en Buenos Aires en 1999, lo recuerdo perfectamente porque eso fue lo que cambió el rumbo de mi vida. Fue una imagen que tuve con un tango y estépolo de sola, afana y descangallada, que es como me sentí una noche en Buenos Aires por un lance amoroso del cual no voy a hablar ahora, pero que es un asunto pues muy tanguero. Eso me hizo iniciar una carrera que ya lleva, pues mira, mi primer concierto lo di en marzo del 2000, así que ya llevo 15 años en esto. Y esa fue la cuestión, o sea, lo mío ha sido realmente sorpresivo y la primera sorprendida de esto he sido yo, que no tenía en mis proyectos de vida, no tenía la música, era una profesora de universidad y no hay nada más aburrido que una profesora de universidad, como todo el mundo sabe. Y bueno, pero la música finalmente te ha llevado por otros caminos, te ha llevado a cantar, bueno, por la península ibérica, por Latinoamérica y específicamente a la ciudad de Concepción del Uruguay, donde anoche, bueno, tuvimos el gusto de escucharte y vamos a compartir un poco entonces de esa presentación con tangos a la versión de Dioni Damaral. Lo compartimos. Ya da la noche a la cáncer, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse, colar en el paladar, y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearros en un rincón. Cierra la noche a la cáncer, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidriera. lucha a tu lado para ti. por Dios, y te perdí. El tango ha sido declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Entonces es importante que gente de otros países vengan y lo interpreten a su manera. Y esta chica es una maravilla. Es fascinante, me encantó. Me parece que todas las formas de acercarse al tango son buenas. Se me ha erizado la piel en varios temas. La verdad que pone mucha pasión y eso está buenísimo, especialmente en el tango, que tiene que haber pasión. El gran silencio que hubo acá, que esa es la muestra que gustó mucho esta primera presentación. Está bueno escuchar gente que es de afuera y que sienta el tango. Yo me rizé las pieles y me quedé escuchando porque me dejó sentadita. Me sorprendió esto. Estoy sorprendido porque nunca escuché una cosa así y en vivo. Sinceramente, yo diría que esta señora es una fuera de serie. Y viendo las reacciones de la gente, y hay que decirlo, es un público que está acostumbrado a ir a las milongas, que está acostumbrado a escuchar diferentes versiones del tango, ¿cómo fue que fuiste encontrando esa manera de decir el tango y de cantar el tango? Fíjate que yo empecé en España intentando cantar el tango puro. Y lo pongo entre comillas porque el tango nunca fue puro, afortunadamente. O sea, imitando el acento de Buenos Aires. Cuando llego a Buenos Aires, me establezco en Buenos Aires hace ya cinco años, y entonces mis amigos me empezaron a decir, no disimules tu acento español, porque es lindo y añade algo, añade un valor a lo que haces. Y bueno, empecé a pensarlo. Y de ahí salió, ¿y por qué no la copla española? ¿La cantas bien? No, a mí no me gusta la copla, nunca voy a cantar esa porquería, porque habla siempre mal de las mujeres, y son abandonadas y maltratadas. Y como dice la copla, te lo juro yo, escúpeme en la cara, dice ella, pero no me dejes. Yo no puedo cantar eso. Pero, claro, tanto insistieron que me avine a cantar copla, pero la metí, eso sí, en el molde del tango, porque mi norte era el tango, no la copla en sí. Y me empecé a relajar, así que lo mío resultó que yo tangueaba las coplas y acoplaba el tango. Claro, una mezcla. Y de esa mezcla también te llevó a ver esto que decías, del rol de la mujer, por ejemplo, y de algunas características sociales, algunas compartidas y otras muy divergentes en lo que refleja la música popular española, la música popular de Argentina de ese tiempo, y hacer un estudio, ¿no? ¿Cómo fue que comenzaste y a qué conclusiones fuiste llegando analizando lo social dentro de la música popular? Claro, cuando a ti una letra te llega es porque realmente está contando un poco de lo que es tu propia vida, tú la haces tuya y ese es el valor que tiene la música y la literatura, la poesía, las letras del tango. Así que como yo me fijaba, creo, más en las letras que en la música, empecé a desmenuzar las letras, de ay, qué lindo tal cosa, y qué bonito esto, y qué bueno el tango sur, que habla de los riesgos de inundación, como geomorfóloga me fijaba en eso. Y qué maravilloso esta Mi noche triste, que cuenta cómo es un conventillo, todo lo que falta en un conventillo, que hasta solo hay una bombita colgando y no hay nada en el placar y solo hay una guitarra que se apoya y seguramente la cama, como dice mi viejo Smoking, ni tiene colchón. O sea, me empecé a fijar en las letras y entré a participar en un grupo que se formó en América Latina, que eran los talleres del imaginario que dirigía el catedrático Miguel Rojas Mix, ahí en España. Allí es donde conocí a la gente de Entre Ríos, por eso estoy acá. Entonces entré ahí, en el imaginario, en los talleres del imaginario, desde el imaginario musical. Y como puedo cantar, porque tengo la facultad de cantar, en lugar de hacer una conferencia al uso, como estaba acostumbrada a hacer, una conferencia sobre la degradación de los paisajes mediterráneos, pues empecé a hacer conferencias cantadas y habladas. Y así paso del discurso hablado al discurso cantado insensiblemente, porque tú lo viste el otro día muchas veces. Es muy interesante. Yo, como bien decías, tuve la oportunidad de estar ahí y vamos a invitar ahora a la gente que no ha podido participar de esta conferencia que has dado en el Teatro Primero de Mayo del rectorado de nuestra universidad, esta conferencia-concierto donde fuiste recorriendo entonces la música popular y el rol sobre todo de la mujer así. Así que vamos a ver un fragmentito de eso tan interesante. Tanto el tango como la copla fueron los conductores de la educación sentimental de sus pueblos. Los dos desempeñaron un gran papel, la copla permitiendo a las españolas evadir por tres minutos la aridez de la vida cotidiana. El tango porque cohesionó grupos de culturas tan dispares como la rusa, sirio-libanesa, italiana, galesa, alemana y otras cuantas más, la española por supuesto, proveyéndoles de una identidad a través de esa música que fue de todos. El hombre va acostumbrándose a ceder espacio en todos los terrenos. Cambia la admonición por el lamento. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me subiste a la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Esto habla de un cambio de paradigma en la relación hombre-mujer. El hombre macho retrocede y prefiere complacer a su pareja para no perderla. Hasta el malevo cambia su rudeza por sentimientos de generosidad y se expresa con ternura. En estos años la copla está hablando también de la mujer española. Y mujer que está considerada, es considerada como un ser de escasa valía, como se pone manifiesto en las historias que se cantan. Es el imaginario patriarcal el que domina. El destino de la mujer en esa España es el de esposa y madre y no las letras. En la diferenciación entre copla y tango, este es un aspecto altamente significativo más allá de lo estrictamente musical. Y veíamos allí entonces un breve fragmento de lo que era esta conferencia-concierto en el teatro de nuestra universidad, en el rectorado de nuestra universidad, con un título muy sugerente y revelador a la vez, que es de Eva a Lilith, el rol de la mujer en la música popular. ¿Cómo es que aparece la mujer en la música popular? Las músicas populares son el reflejo de lo que está pasando en una sociedad en un momento. Las músicas dan el tono de vida de esa sociedad. Así que, si la mujer es esclava, la música va a hablar de eso. Si es una mujer liberada, la música va a hablar de eso. La música no es más que una parte de la crónica social de un pueblo. Y el tango tiene un valor inestimable porque es la música popular que más imágenes da de todo lo que pasa. La copla española es mucho más restringida. La copla española está circunscrita casi exclusivamente a las imágenes de una mujer sometida, de una mujer que transmite valores de esposa, de madre, que transmite los valores culturales, pero siempre constreñida al ámbito familiar. O sea, es porque la copla española se desarrolla fundamentalmente durante el franquismo y en nacionalcatolicismo español y en la política están estrechísimamente. O sea, la iglesia y el Estado forman un contubernio total y en España hasta el día de hoy la iglesia tiene demasiado poder en lo social, cosa que se ha transmitido mucho y que ha permeado toda la música popular, no así en el tango. El tango, desde el primer tango, desde el primer tema que aparece ya en 1918, está contando cómo es la sociedad. Después están los tangos que hablan de los barrios, porque los barrios son la auténtica patria del inmigrante. Todo un inmigrante le preguntaba vos de dónde eres y él te decía yo soy de Pompeya, no te decía soy argentino. El barrio es casi, lo dice Ferrer, el gran poeta que murió hace poco, decía el barrio se lleva puesto en Argentina. Entonces, los barrios, hay montones de tangos que hablan de los barrios, pero se habla del café, aquella escuela de filosofía, la ñata contra el vidrio, cuando eras pequeño mirando a los hombres que están ahí hablando de todo lo divino y de todo lo humano, se habla de los sueños que tiene la gente, se habla de los ricos, se habla de los pobres, muchachos, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central que se le dedica a Makoko, al Sagan Sué. se habla del centro en contraposición con el arrabal, el centro es la luz, lo rico, la limpieza, el arrabal es la pobreza, la calle de tierra, el farolillo en la esquina apenas, y el desempleo, hay muchísimos tangos políticos que no son tan populares, pero hay montones, cientos de tangos. Y todas esas cosas que van apareciendo son una marca de una época. Absolutamente. ¿Y qué pasa con el tango hoy? Porque el tango a su vez fue cambiando década a década, pero ¿qué rol te parece que ocupa el tango? El tango hoy ha cambiado de signo porque ha cambiado de signo la sociedad y como música urbana que es, está hablando de los problemas que tiene la persona, que tiene el urbanita de hoy, pero están hablando de los problemas que tiene el hombre de una gran ciudad en cualquier parte del mundo. Por eso son los temas universales, por eso es patrimonio mundial. El tango dejó de ser argentino, el tango ya es de toda la humanidad, eso es maravilloso. Por eso, porque se identifica el hombre urbano de cualquier parte del mundo con los sentimientos que el tango de hoy dice. Y en ese resignificar y volver a sentir, se sigue acercando a la gente y por suerte se mantienen las milongas, que es el ámbito ideal para ir a aprovechar, a disfrutar el tango. Y justamente en la milonga donde te presentaste, donde tuvimos la oportunidad de escucharte cantar, pudimos hablar con algunos de los habitués de aquellas personas aficionadas y que bailan el tango de maravilla y que nos contaban entonces cómo lo sienten y cómo lo viven hoy el tango. Te invito a compartir entonces ese informe. Donde hay lugares de tango nosotros vamos. Nos encanta el lugar, el ambiente, la gente que viene, todo. Nos sentimos muy cómodos, nos gusta muchísimo. Es sano, es alegre, debemos conservar esto porque si no dicen no hay donde ir, sí que hay donde ir. Acá en Uruguay y en Entre Ríos puedo decirte que hubo bastiones tangueros decía yo y aparte de haber buenos músicos había gente que bailaba muy bien en las milongas lleno de gente pero lleno. La verdad que encontrar espacios que le den un lugar al tango para nosotros es muy importante. Si bien en el litoral podés encontrar una diversidad musical importantísima, yo creo que el tango es algo que nosotros llevamos muy dentro. Una liberación para mí en la semana que haya tango más que esto no puedo pedir. Cada uno viene, baila, disfruta, es la terapia y después a seguir la rutina. Como estamos estudiando kinesio elegimos como un hobby más y así fue como nos conocimos y somos pareja de baile y venimos a despejarnos a compartir un momento porque la verdad que es el objetivo de la milonga. Nos conocemos los movimientos es muy lindo estar tan cerca así. El tango es un sentimiento que te llena. Y lo que está bueno también del tango es que nos conocemos todos, de poquito nos vamos conociendo todos y nos juntamos acá después nos juntamos en otra milonga en Colón, después nos juntamos en Villaguay, nos juntamos en Gualeguaychú. Muchachos jóvenes vienen a pedirme temas de la década del 40, de los temas de Yhepalo, de los temas de Homero Manzi y me emociona. Hay gente de todas las edades, no solo gente grande, que por ahí se piensa que el tango es para gente grande, pero no, está bueno eso. ¿Qué se animan a probar? Animarse, más que nada y venir y sentirlo porque es una cultura nuestra, muy argentina y qué orgullo que sea nuestro. Allí teníamos entonces los testimonios de los Habitués, de las milongas, un mundo muy particular y que sé que no te es ajeno, Dioni, sé que frecuentás ese mundo en Buenos Aires. ¿Qué podemos decir para quienes no conocen el ámbito donde el tango se mantiene vivo? Es apasionante realmente lo de la milonga porque yo que empecé visitando una milonga donde la edad media era de 84 años, creo, por ahí, hay de todo tipo de público y están desde las milongas gay que son, claro, o a otras que están mezcladas. De lo que me vengo dando cuenta y eso nos hemos dado cuenta todos, es que hay una especie de relevo generacional. Es muy interesante cómo es la entrada en el tango de la gente, de esta generación porque casi todos entran a través del tango nuevo, del tango, digamos, de pospia sola. Del tango electrónico o por lo menos de los últimos 30 años. Claro, o sea, los puristas, la gente mayor, eso no es tango, eso es una no sé qué, pero no se dan cuenta de que realmente es el camino, es la puerta que abre a la gente joven, obviamente, y después, después de ahí van entrando en lo otro y llegan a ser unos bailarines excepcionales, se ven las milongas, es muy bonito lo que está pasando acá. Es muy interesante y bueno, y una forma de mantenerla viva son las milongas y para acceder también a la música está la radio, por supuesto, como el caso del sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la grilla del cual está justamente Univertango, un programa dedicado exclusivamente a este género, tanto lo tradicional como lo moderno, ahí se conjuga la vieja escuela con lo último del tango, de la mano de Guillermo y José Freire, padre e hijo, ellos comparten ese espacio radial, saben mucho de tango y bueno, lo comparten con nosotros, te invito a conocerlos y a escuchar entonces cómo nos hablaban de Univertango. Univertango nace casi de manera recíproca como una inquietud de la radio en tener un programa de tango y en una charla con Bettina Escoto y con Guadalupe Colombo surge de que, bueno, le digo, mi papá hace décadas y décadas que estaba abocado a la radio del tango, se miraron, sonrieron y dijeron, bueno, traelo. Y ahora, hablando de jóvenes, una orquesta que, usando términos futbolísticos, podemos decir sub-18, Andertango, que una página de su maestro inspirador. De Astor Piaxola, adiós, no ni. Un agradecido de que esta radio, Radio UNER, me dé esta oportunidad de charlar una vez por semana al menos sobre la música que tanto me gusta a mí y que gusta a una gran cantidad de oyentes. La experiencia de trabajar con mi papá en radio es realmente muy buena, muy rica, aunque no lo parezca muy divertida. Y para mí es una gran satisfacción trabajar con mi hijo e incumplicarle a través de las audiciones y de los temas. Yo le digo que es una ciencia el tango que tiene varias márgenes, varios brazos. y agradecer por supuesto a la dirección de Radio UNER el habernos permitido ingresar en esta casa a nuestros oyentes con nuestra inquietud. Veíamos entonces el trabajo de José y Guillermo Freire, padre e hijo allí en Univertango, uno de los espacios de la grilla del sistema integrado de radios de nuestra universidad y dedicado entonces específicamente a este género que se sigue renovando, que sigue trayéndonos y reflejando lo que es nuestra sociedad y nuestra cultura. Más allá de las milongas y demás, ¿qué es lo que más te gusta escuchar del tango cuando tenés que elegir? Y lo que más me gusta escuchar son, es curioso, pero es el tango antiguo, son las, es el tango histórico, digamos, son esas letras que hablan de duelos a cuchillo, de conventillos, de barrios, de el Buenos Aires de antes, no sé, ese Buenos Aires espectral que dice también Ferrer. Me gusta ese tipo de tango, me gusta todo el tango, pero el tango electrónico me cuesta trabajo escucharlo, me cansa pronto, me cansa y sobre todo porque sin letras, a mí me gusta mucho la letra, o sea, para mí la letra tiene un poder de vocación extraordinario y las imágenes mentales que me dispara son realmente poderosas y me llegan mucho al corazón. La música en sí sola casi me predispone a bailar, me gustaría, en ese momento me mueve, pero me mueve el cuerpo, no me mueve el alma. Bien, bien, perfecto. Te agradezco mucho, Dioni, realmente por haber compartido con nosotros aquí en el estudio de propuestas, por estar hoy aquí y darnos una visión realmente distinta para aquellos que nos gusta, pero no nos hemos metido en profundidad en este género tan hermoso y que, como decíamos al principio, nos representa y es la imagen de la Argentina de alguna manera musicalmente en el mundo. Así que, te agradezco mucho por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo, ha sido un placer, es la cuarta vez que vengo a Entre Ríos y creo que voy a volver en octubre cuando vuelva de España porque ahora me voy, porque esta tierra me acoge siempre con muchas ganas, con mucho calor. Muy bien, bueno, te esperamos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias y con esto terminamos entonces propuestas del día de hoy. Nos volveremos a encontrar la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. Si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así con este amor clavado en mí como una maldición y con esta situación no voy a quedar con esto